Hola a todos, bienvenidos al segundo capítulo de 200% Mixed Juice. Madre mía que difícil es este nombre. Mixed Juice. 200% Mixed Juice. Este juego parecido a Pokémon o cualquier otro parecido juego de recolectar pues cartas bichitos o lo que sea para enfrentarte a otros controladores de cartas bichitos o lo que sea. En este caso son amigos que se convierten en carta o algo así. En principio por lo que pude ver, ya empezando por nuestra compañera, porque en principio nosotros somos una protagonista, una princesa o algo así que se acaba de despertar de un sueño y somos totalmente silenciosos, silenciosa en este caso. Nuestra compañera, nuestra guía se llama Navi, qué casualidad fíjate, y bueno es la que nos está dando, la que principalmente abra por los codos y por un tubo y todo junto. Así que bueno, pues la última vez exploramos el primer y el segundo piso del colegio al que pues Navi nos ha apuntado de forma totalmente unilateral y hemos visitado también la tienda en la que pudimos ver que podemos comprar cartas con gente metida. Todo muy lógico, como todo muy... estas. Me he comprado las de nivel 1 y nada, tenemos aquí a nuestra amiga que sí que hemos hecho. Estos dos los hemos comprado y nada, a ver qué nos depara, pues en este caso, la tercera planta. En la primera nos encontramos con dos personas, una mística o algo así. No, eso fue en el segundo. En el primero hubo otra gente. ¡Vamos! Vamos a la tercera planta. ¿Quién estará aquí? ¿Perez? ¿Perez? Ya están hablando de batalla. La... 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 Vicepresidente Kyoko. A todo esto, esto parece ser que es una escuela de... en la que se aprende a batallar, a luchar, a enfrentarse, no sé. ¿Qué pasa? Vamos a... Kyosuke. Es molón. La otra parece una nerdy. Una sabionda. ¿La ha llamado hermana? No creo que sean hermanos. Ah, igual sí, son hermanos. No lo sé. Ah, sí. Son hermanos gemelos. Y Kyoko odia a Kyosuke. ¿Tendrá algo que ver el nombre? Eso parece. Sí. Ella es Kyupi. Kyupita. Kyupita. De verdad. Dice que se ha... Se ha animado. Se ha animado Kyosuke con... Con Kyupi. Con Kyupita. Sí. Que al tío le van... A Kyosuke le van... Le van los tíos. Vale. Acabo de comparar Kyupi a... Kyupi acaba de comparar a Kyoko con Kyosuke y eso le ha cabreado a... ¡Prepare yourself! Claro que sí. Vamos a luchar de una vez. La música Pokémon Mortal. Esto creo que de hecho es de... Como de algún gimnasio. Vale. Eh... No sé qué tipo es, pero como esta está... Bueno. Voy a probar al científico. ¿Te voy a dar una O? Tía. A ver. Oh... Tres... Cuatro. Bien. Menos mal. Tenemos aquí unos puntos de movimiento. ¿Qué le vas a hacer? Pues le voy a dar una hostia. Mierda. No. Mmm... Tengo que cambiar. Porque es que... Siguiendo las reglas de piedra papel... Espérate. Puede que tenga... Puede que tenga... Sí. Tengo al avión Fire. Este tipo de... De ataque es... Debil. Un juego de piedra papel ligeras. Tejeras. O podéis ver el icono verde al lado del nombre de Kyosuke. Tiene papel. Mi tipo... El que... El... El ataque que le voy a... Endosar. Entre ceja y ceja en el puente de esas gafas... Estúpidas que tiene. Sin rencor. Eh... O pues... Es de... Es de tijeras. Así que... Comete avión Fire. Ah... Ostio. Uuuh... De una hostia. Sí señor. Así se hace científico. Vale. Ahora a Kyoko. Eh... Eh... ¿Qué coña tengo? Pues... ¿Qué voy a hacer? Pues... Otra vez. Te vas a comer un avión Fire... Pero... Pero así de grande. Mira como de grande. Mira, mira. Ostio. Espera. Deflecting. ¿Eso qué significa? Nada. No significa nada. Significa que va a morir. Muy bien. Cuarenta puntos de experiencia y sesenta... Estrellas. Que al principio son la moneda de cambio. Parece ser. Sí. Ah... Scary. ¿Cómo que no? Aquí no me... Me asustó lo más mínimo. Kyupita. Kyupita es un chico. ¿Por qué lo dices? Madre mía. Esto es raro. Eh... ¿Qué le va a hacer? A ver... Groupe. Vaya, no sé qué significas. Ah, le está agarrando... Las mamelles. Anda. ¿Qué le va a hacer? ¿Qué le va a hacer? Ah... Kyosuke le van los tíos. Todo muy normal. Y ya está. Ya con esto hemos terminado el tercer... Pero primero... Vamos... ¿O no? Vamos a visitar la primera planta. Solo por curiosidad. A ver qué nos encontramos aquí. Ah... Pues a quien luchamos por primera vez. Ah, Pillo. Ah, jaja. Pillo. Vamos a utilizar... Esta vez a Iru. Hola, Iru. Pillo. Tres. Ah, yo le gano. Tengo... Tengo... Tengo una mierda. Boost. Me... Voy a cambiar... A... Scientist. Sí. A ver si lo le veo un poco. Aquí pierde mi turno, supongo. High Speed. Una buena hostia, muchacho. No sé si tenía aquí puntos de movimiento. Suficientes... Adiós. Adiós, child. Cómete estopillo. No. Wait. Hostia. ¿Qué ha pasado? Hemos muerto a la vez. Siura. Claro. Eh... Ve... Tú. ¿Tú qué eras? Siura. Uff. Dos y cuatro. Joder. Lo mismo que yo. Pues te voy a rear con esto. High Speed. Photon Rifle. Dish. Venga. No me vas a matar. No. Vamos. Pico. High Speed de aquí de este. Y ya con esto... Overkill total. Dish. Joder, ¿pero qué pasa? ¿Por qué hacen esto? A la vez. Bien. Bueno, de todas formas subimos de nivel. O sea que simplemente volvemos a... A luchar contra los enemigos que ya estaban... O los alumnos que ya estaban... En... En las... En los pisos. O sea que... Aquí estaba Pillo con la tía de esta, de pelo rosa. En la segunda planta estaba la mística esta con la otra rubia. Todo. Y aquí pues la pareja de presidente y vicepresidenta y vicepresidente. ¿A qué le van los tíos? Vamos al techo a ver qué... Qué... Qué coño hay aquí ahora. ¿Qué? Ja 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 ja. Ja ja ja-ja. Todo es freunda por ti, May. ¿Quién es May? Némesis... ¿Su némesis? ¿Pero la conoces de algo? ¿Quién es May? ¿Ja ja ja? ¿Ja ja ja, ja ja. que May ha estado llamando a némesis a cada persona que ha subido al techo la AS de la gimnasia rítmica del club de lucha o club de lucha de gimnasia rítmica madre mía o sea que son pareja ahora Mira y May May se está metiendo con todo el mundo y se escuda con que es clase simplemente son estudios no me lo creo cállate vamos a luchar efectivamente lo he elegido sin querer bueno no pasa nada es la más fuerte me parece una buena estrategia para ir tanteándola además espero, espero, porque no lo he comprobado que tengamos toda la vida pues te voy a dar un sopapo esto no me va a hacer nada bueno, poco eso es un click oh yeah finish him no no tengo más solo tengo desarmado pero a mí no me hace tanto qué mierda es esto qué mierda es esto Cupid te tendrías que ser inmortal ahora me queda mira, todavía ah, sí, sí tengo toda la toda la vida pues bueno vamos a ver este que tiene este es papel mierda mierda mucha mierda papel, sí y aquí tengo esto vamos vamos a mandar ahí beam ¿qué ha pasado? uuuuh one shot muy bien hemos ganado muéranse todos ahora claro ahora todos pues todos son lamentos jodete my tail ¿cómo que tienes cola? QP mira está buscando miembros para unirse a su club me quería entrar pero le ha dicho de pleno que no bien a ver si hay alguien más vamos al gimnasio a ver ¿qué tienes hoy? mira a Navi vaya card es verdad que esto no lo no lo controlas tú vamos a comprar una weeeh como ¿multiplayer? ah me parece correcto esta ¿qué es? no quiero ver qué es supongo que una vez que salgo aquí no la puedo vender a ver ¿qué eres? ¿eres también esto? joder quiero una unas tijeras vamos a intentarlo otra vez eh move school store vamos si a shot venga pum joder este ya lo tengo lo voy a vender sell iru yes voy bye joder esta también yes mei no sé si gastármelo todo bueno voy a dejar yo que sé porque si voy a dejar pues suficientes estrellas como para comprar una carta no sé en el caso de que necesite una específica o yo que sé change members supongo que ese es el problema que no que no puedo venderlas porque están en mi están en mi en mi en mi ¿cómo le llamo? son titulares así que makers también bueno pues supongo que iré leveando estos y ya iré viendo según según vengan los problemas gimnasium vamos al gimnasio ya estamos aquí los primeros en llegar Shifu esta me suena ah esta era la profesora protagonista me va a llamar protagonista su sorpresa su recompensa robot es malvada ah no una clase personal de lucha de batalla a ver ¿qué me das? muchachote mierda me ha pasado lo mismo no sé pero bueno supongo que es lo más inteligente dos qué mierda en cuanto a clase me puede ganar pero yo creo que tengo aquí catapult no puedo arrear bien tiene retroceso otro más creo que a este le voy a me va a dar bueno sí creo que sí que me dan el número de movimientos sí cuesta dos no me voy a disparar solo pero todo tiene retroceso o igual no es retroceso ¿cuántos son? copón ah sí fui robot vale mierda uff qué pobre bueno supongo que esta menú ostión pero muy rico además me lo he comido pues muy bien pues vamos con scientist supongo que tendrá no me acuerdo qué ataques tenía pero espero que tenga algo útil joder dame puntos de movimiento a ver si no sí avión chile vamos ha sido un poco cutre ¿eh? hostia 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 qué loco menudo meco bueno pues a ver si yo qué sé por lo menos este es resistente al tipo de al tipo de bueno el personaje el tipo el personaje iru es es papel Shifu and robot es piedra no sé malguera no tengo nada no tengo nada no tengo nada esto no vale no le va a hacer una mierda así que voy a tratar de evadir bien así que vamos dame punticos vale aunque en realidad no lo necesito pero bueno vamos a esto no sé qué hace vamos a probar a ver qué hace no con dexterity eso supongo que uff menudo hostia más vale que vayas haciendo algo macho no necesito la verdad es que muchos muchos sp porque no este hará algo mierda perdido si eso parece uff vaya por dios esto no ha ido como yo esperaba vamos a intentarlo de nuevo vamos al gymnasium no puedo hacer nada metal punch pero vamos pero te has comido con patatas tres si no puedo hacer nada si lo ves con el fumble fumble me cago en la puta fuera adiós cupi segunda estoy jodido porque ahora el hilo es un mierdas lo que se dale esto dale dale haz cosas menuda mierda bueno vamos a cambiar las cartas vamos a cambiar a iru y vamos a meter a esta no a Mei si a Mei vamos Mei confío en ti bien esto es un buen comienzo esto es un comienzo estupendo no pasa nada porque tendrás aquí algo por ejemplo Red and Blue Rush yeah eso es eso es con esto me vale Mei vamos Mei Roboball segundo eso es pues un 5 5 puntitos más muy bien y ahora aquí pues lo mismo dale caña tas lanza pingüinos a todo esto bien ahora sí ahora viene esta perra eso es un poquito así de tal y ahora esta pues hasta que aguante insultar me encanta eh además solo cuesta solo uno así que venga vale vale ah en serio vamos a insultar antes de que muera es boost no sé qué ha hecho los enemigos cercanos algo vamos científico bien vamos tú tienes aquí vamos a bien chelizalo la bien buena buena hostia sí señor ahora creo que voy a hacer evadir un poquito ¿no? no si además no me viene mal recabar un poquito de vamos esto va a hacer lo de no crash will bien bueno pues entonces ahora solo tengo que hacerle un avion child aquí y a correr aunque puede que ella también no no va a atacar oh vaya vaya shifu fuck you muy bien bastante muchas muchas cosas experiencia y dinero stars seguridad de nivel de mei también pues ya ves has perdido ¿quién es Reika? ¿quién eres tú? está fumando algo en los ojos de arco iris la protagonista no dice nada dice exclamación lo dice así en alto exclamación hola Reika encantado igualmente encantada igualmente ¿quién es? no tengo ni idea la he llamado pequeño perro es que es como tiene orejas de perro y entonces tendrá cola de pierro probar protagonista lo hicimos sí yo soy el protagonista vámonos saltando de un lado a otro así como que no quiera cosa claro que sí hemos ganado a todos nos estaba contestando como si ¿what? ¿qué viene del cielo? ¿un avión? wow marca del cielo Mark Lenders sí estamos bien creo que no aterrizaste en la cabeza de nadie ah que va en va en un avión un avión rojo ah y le trata de ella barril rojo le llama al avión cito sí se presentan nice to meet you everybody está dañado el avión podemos ayudarlo dice Navi y se unirá a nosotros seguramente lo lloramos por medio de lucha no sé qué va a luchar hay algo contra lo que chocó el avión barril rojo y no sé cómo coño lo vamos a ayudar barril rojo ha empezado a resplandecer y ya funciona otra vez no se sabe cómo anda a flying friend qué pasa qué la escuela ha desaparecido y ahora estamos en un bosque marc dice que nunca aterrizó en el techo de ninguna escuela sino que aterrizó en el bosque si hace un segundo estamos en el azotea nos lleva al pueblo más cercano que la gente puede volar cuando estábamos volando marcos extraña de que podamos volar que la gente pueda volar sin ningún tipo de aparato pero no sé a qué se refiere un mundo paralelo ya estamos en un mundo paralelo me parece estupendo por qué no cae el avión rojo a la azotea de una escuela y estamos en un mundo paralelo de repente si es que si como ah que él sabe sabe cómo cómo desplazarse entre mundos eh quién es me he pasado demasiado pronto grain ah un alto miembro del del guild de la del gremio tomeito fuera de aquí son ellos quiénes los ladrones entraron en el gremio vamos a alcanzarlas vamos a matar a todos mi yu mi yu parece muy cabreada digo yo que será una tía no lo sé ah tomeito y mi yu son los malos son miembros de una organización malvada secreta guaruda me parece que los están los están no sé nos están provocando eh le vamos a tener que meter aquí unos aviones eh del 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 scientist por toda la boca mi yu ah tiguals jonathan ahí está jonathan mi verdadero archienemigo jonathan comerán ollas coda las gaviotas vamos cuac cuac son los patos no las gaviotas las gaviotas hacen sonidos asquerosos del inframundo son de hecho llamadas al oscuro al infierno mismo satán vamos a no me olvide de cambiar mi 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 alineación mi gente mis pokémons bueno da igual vamos a tirar la mail amo mail dale a igon con las coletas para empezar no está mal jonathan jonathan vamos a darle un poquito de mierda no tiene nada pues pues nada a ver qué te parece esto muere otra más vale pues las que queráis las que queráis la mierda de animal digo de de pokémons jonathan no sé si cambiar voy a ver que hace insult a ver si leo rápido insult a attack up esto que como no entiendo bueno da igual vamos a darle un poquito de red blue rush si funciona de la misma forma que antes vamos pero del tirón alguna más esta mierda me tira dos mierda gaviotas venga coño y tanto jonathan perdón mezcal mezcal mezcalina vamos a perseguirlos exterminarlos anda jonathan esto no es jonathan es espillo lo están persiguiendo estamos están están huyendo y lo estamos persiguiendo creo cañón tienes un cañón mark no jodas vamos jonathans onda se han marchado iba a sacar mark el cañón y de repente salen en desbandada todos los pájaros y cupid pregunta si no si sabe si mark sabe por qué salen en desbandada y mark dice que vamos que no no le vamos a dar mayor importancia al asunto y evade la pregunta no sé por qué no sé no sé si hay alguna referencia no la pillo pillo como el patito vamos a capturar navi directamente el objetivo de este de este capítulo es atrapar a los ladrones vamos a buscar alrededor los alrededores de la del pueblo hay lo mismo una tienda una calle trasera un callejón el gremio la calle principal y las afueras y creo que por ahora kiupi kiupita se merece un descanso y después de haber de haber exterminado tantas gavetas creo que ya pues por hoy me siento satisfecho así que vamos a dejarlo por hoy muchas gracias por visitar otra vez este canal y espero que os haya gustado nos vemos en la siguiente en el siguiente capítulo donde veremos y exploraremos un poquito este nuevo pueblo con nuestra gente gente loca hasta otra